Napoleón describió una vez a Gran Bretaña como una nación de comerciantes. Y hasta el día de hoy, los ingresos del comercio minorista ocupan una parte importante de la economía de ese país. Después de cuatro noches seguidas de disturbios y saqueos en distintas ciudades, muchos de esos comerciantes se han quedado sin nada. Son más de 30.000 libras de mercadería y más de 10.000 de equipamiento. En total me costó 50.000 y todo el equipamiento eléctrico ya no está. Todos los estantes, todo se ha ido. Mi sustento se perdió. Bandas de jóvenes enloquecidos se enfrentaron con la policía, saquearon comercios y dejaron en llamas varias ciudades del país. Y estos destrozos tienen costos muy altos. Se estima que los reclamos de seguro de los comercios afectados superan los 100 millones de libras. El temor ha llevado a que en el corazón de Londres los comercios cierren más temprano. El comercio minorista es una parte muy importante de la economía de Gran Bretaña. Le da trabajo a 3 millones de personas. Un millón de esas tienen menos de 25 años, que es la generación que parece estar envuelta en los incidentes recientes. El gasto es, por supuesto, un balómetro muy importante de cómo le va la economía en su conjunto. Los comercios estaban teniendo un momento difícil de todos modos y esto solo puede agravar las dificultades. La economía ya se ha enlentecido. El miércoles el Banco de Inglaterra bajó su previsión de crecimiento anual a 1,4%. Eso sin tomar en cuenta los recientes disturbios. En una Gran Bretaña que lucha por mantenerse y recuperar su rumbo mientras aplica severas medidas de austeridad, las revueltas callejeras parecen haber tomado a todos por sorpresa.